La honradez es un valor que en la Universidad Michoacana siempre debemos generar. Esto lo dijo la rectora Yaraví Ávila al asistir como madrina de la generación 2019-2024 en la entrega de cartas de pasante a egresados de la licenciatura en arquitectura. La rectora felicitó a los más de 300 graduados de esta carrera quienes reconoció por el esfuerzo realizado. Muchos de ellos dijo combinando el estudio con el trabajo o bien siendo madres o padres. De igual forma destacó la presencia de su familia tras señalar que fueron parte esencial para que los egresados lograran concluir su educación superior. En este marco señaló que el concretar esta meta no quiere decir que ya están en posibilidades de descansar ya que ahora vienen otros objetivos por alcanzar porque jamás se termina de aprender y de estudiar. ¡Gracias!